Hola, en este vídeo tengo para mostrarles el equipo Motorola o Lenovo, Moto G5S Plus ¿Sí? ¿Lo dije bien? Moto G5S Plus Voy a hacer el vídeo en dos partes, o lo voy a dividir en dos Una parte vemos el hardware, otra el software, comencemos con el hardware en este vídeo número 1 Los links en la descripción del vídeo hacia uno y otro vídeo Empezamos con temas de diseño El equipo, o el cuerpo del equipo, es de aluminio, metálico, completo, unibody Frente de cristal, protegido con Gorilla Glass 3 Y es resistente al agua, no sumergible, no lo mojen, no tiene certificación IP68 Pero sí es resistente al agua por si lo agarra la lluvia o alguna salpicadura Bien, dicho todo esto, vamos con la parte de arriba No lo voy a agarrar porque se ve bastante bien este equipo Aquí tenemos la cámara par selfies, aquí, de 8 megapíxeles con una apertura de f sobre 2.0 Al lado tenemos los sensores de luz y proximidad El parlante y un LED flash para la cámara frontal En la parte inferior, ahora sí lo voy a levantar Tenemos el sensor de huellas digitales Que también funciona como teclas de navegación cuando lo activamos desde la aplicación de Motorola Y las teclas de navegación virtuales ya en la pantalla En el lateral derecho, tecla de subir y bajar volumen Y tecla de power o encendido y apagado Que tiene como una texturita, aquí unas lintas que le dan cierta textura Del lado izquierdo tenemos el zócalo para la memoria micro Esperen que voy a buscar el pinchito de paso Memoria micro CD Y tarjeta nano SIM Zócalo para memoria micro SD Y tarjeta nano SIM La zócalo con el pinchito Ahí está, la memoria Y la nano SIM En caso de que adquieran un equipo que es dual SIM Pierden la ranura para la memoria externa Quedan los dos zócalitos para la tarjeta nano SIM Bien, la parte de abajo tenemos el parlante externo Un conector, ahí, ahora sí Parlante externo, conector USB 2.0 Micro USB 2.0 No hay conector USB tipo C, obviamente Y el parlante principal En la parte de arriba Solamente el puerto o el jack de audio de 3.5 milímetros para auriculares En la parte posterior Ahí están las dos cámaras Tenemos dos sensores de 13 megapíxeles con una apertura de F sobre 2.0 también Y aquí un segundo micrófono para cancelación de ruido Vamos con el tema de la batería Antes que me olvide Como les dije La batería no es removible Ya que el equipo tiene un cuerpo todo cerrado Si quieren cambiarla tienen que llevarla a un lugar especializado Es una batería de litidón de 3000 mAh Que soporta carga rápida, carga turbo Les va a durar, o al menos a mí me dura entre 10 y 12 horas Con un buen uso, bastante uso Redes sociales, Whatsapp, algún que otro video Y algún juego Si la cuidan dura más todavía Y si la usan mucho Creo que tiene entre 5 y 6 horas de duración con pantalla encendida Así que entre 8 y 10 horas O 10 o 12 horas tiene que durar Bien, dicho esto de la batería Vamos con el tema de la pantalla ¿Sí? No dije la pantalla No Bien Pantalla Es una pantalla IPS LCD O tiene un panel IPS LCD de 5.5 pulgadas de diagonal Una resolución de 1080 Full HD por 1920 La relación de aspecto es 16-9 Y como les dije Protegida con Gorilla Glass 3 Y 401 PPI Que es la densidad de píxeles Es una pantalla a la cual le podemos ajustar el brillo Que si lo llevamos al máximo y tenemos el sol de frente va bastante bien Lo podemos ajustar un poquito menos Desde el menú de ajuste tiene dos modos de color A ver si lo encuentro rápido Así se los muestro Aunque esto lo vemos en el video del software Pero lo mostramos acá Modos de color Tenemos uno estándar Que es el que tiene ahora Y uno brillante Vamos a dejarle el brillante Porque a mí me gusta que brille más Y es como que le falta un poquito No sé, bastante bien ¿Sí? He leído por algunos lados Que le falta como un poquito más de intensidad de color Pero para mí está bastante bien Vamos a verlo en un video de YouTube Rápidamente Video de YouTube A ver si tenemos publicidad o no No, va bien Ahí está La pantalla Con sus colores Recuerden que el brillo está casi al máximo ¿Sí? Y lo tengo en configuración manual No automática Vamos a darle un poco de volumen Así de paso escucha en el parlante Que no es estéreo Pero se escucha bastante fuerte Está aquí Muy bien Dicho todo esto Casi se me cae Vamos con la parte de conectividad Rápidamente Ya que vamos rápido No nos quedemos dormidos Aquí me voy a hablar de una aplicación CPUX Features Tenemos Conectividad Wi-Fi Wi-Fi 802.11 A, B, G y N Soporta Wi-Fi en las dos bandas 2.4 y 5 GHz Wi-Fi direct Puede funcionar como Hotspot Que es Pueden usar Compartir en internet Su cuota de datos móviles Bluetooth 4.2 Soporta Bluetooth De bajo consumo Tenemos GPS con la GPS NFC Soporta NFC Radio FM Aquí van a ver Vamos a buscar la radio FM Aquí levantamos por arriba Radio FM ¿Sí? Como les comentaba Tenemos El puerto micro USB 2.0 El jack para audio Y para auriculares De 3.5 milímetros Y lo que tiene que ver Con conectividad A la red celular Tenemos 2G 3G 4G LTE Categoría 7 300 MB de descarga 150 de subida Máximo Y con la ayuda De la red En cuanto a sensores Aquí vamos a ver El sensor de proximity Tenemos Sensor de proximidad Sensor de luz Acelerómetro Y giroscopio ¿Sí? Acelerómetro Giroscopio Sensor de luz Y sensor de proximidad Nos vamos rápidamente Con el rendimiento ¿Sí? Tiene este equipo Tiene un soft de Qualcomm El Snapdragon 625 Que realmente funciona Muy bien Van a tener Muy buen rendimiento En el uso de aplicaciones Y de juegos Ahora se los voy a mostrar Es un procesador De 8 núcleos Con una arquitectura RM Cortex A53 De 8 por 2 GHz Es un procesador De 14 nanómetros Y su GPU Es la Adreno 506 Perdónen la publicidad Este modelo Trae 3 GB de RAM Y 32 de memoria Para almacenamiento De los cuales Nos quedan unos 23 Para uso ¿Sí? Igual le pueden poner Una tarjeta micro SD Que pueden darle Formato Aquí Almacenamiento Formatear como interno ¿Sí? Pueden darle Formato Común Que es Separado del teléfono Donde pueden poner Todo lo que es Contenido multimedia Archivos O formatear como interno Que se mezcla todo Y bueno Ya saben lo que pasa Queda todo unido Y ahí les conviene Usar una tarjeta Igual en ambos casos Pero una tarjeta Más rápida ¿Sí? Pero tienen Esas dos opciones Motorola Lo deja activo Y eso está muy bien Que ocurra Déjenme pensar Si no me estoy olvidando De nada 3 GB de RAM 32 de RAM Micro SD 8 núcleos Vamos con algunos juegos Bueno No van a tener En general Aplicaciones Problemas para Correr aplicaciones Soporta multiventana Ya se los digo acá Aunque lo vemos En la parte de software Y ahí está Abriendo el Google Maps Ahí está Muy bien Así Vamos a ver Una capa con relieve Bueno Bien Como les decía Tenemos multiventana Me quedé cayendo un momento No sé por qué Vamos a la multiventana Ahí está ¿Sí? Acá tenemos una Voy a cerrar esto Aquí tenemos una Aquí tenemos la otra Y vamos con los juegos Rápido No sé Me quedé Medio dormido Vamos a jugar ¿Cuál elegimos? Alphat Alphat 8 Los juegos corren Muy bien Y voy a dejarlo Mientras carga Así no lo Vean como carga También el juego El proceso es bueno Los benchmark También lo ubican En una posición buena Está a la altura Más o menos Obviamente Usa el mismo proceso Que el BlackBerry K1 La verdad que No tengo quejas En cuanto al rendimiento Historia Vamos a darle un poco De volumen El Real Racing Funciona bien El PES 2018 Funciona bien Siguiente Iniciar cargando ¿Qué más? Jugué al Bullet ¿Comarse al Bullet? Ahí está cargando Quiero que miren Más que me escuchen A mí hablar Yo puedo contarle Ahí está La intro se ve perfecto Vamos a darle un poco De volumen Tres Dos Sin ningún tipo De lags No hay problema El único juego Que le sí le dio Un poco lags Pero como a todos Es al Future Fight De Adventures Pero le bajan Uh Me fui Ah Tienen que tener cuidado Con esto ¿Ven? ¿Escuchan? Agárrenlo de abajo Porque si hacen así Tapan el parlante Igual que pasa Con el Samsung Como les decía Le bajan un poco La La configuración De gráfica Y va bien ¿Sí? Bueno Como verán No hay ningún tipo De inconvenientes Para este juego La pantalla es grande Se ve bien A veces le falta Un poquito de color Un poquito de brillo No lo sé Pero no hagan esto ¿Ven? Le tapo el parlante Eso no está tan bueno Ahí le tapo ¿Ven? Y no se escucha Escuchen, miren ¿Ven? Sin querer Uno puede tapar Pero si mantiene La mano baja Como normalmente jugaría Pasa que también acá Tiendo a subir la mano Porque bajo el teléfono Y sube la mano Pero si estoy normal Estoy aquí Y no lo tapo ¿Sí? Bueno Este fue el Asphalt No sé 28 He jugado a estos También al Bullet Force Se juega bien Sin lags P18 Asphalt Real Racing El único que le noté Un poquito de lags Es al Feature 5 Pero eso me ocurre Con todos Salvo con los equipos Como el iPhone X O el Note 8 Hasta por ahí nomás ¿Sí? Así que en lo que es rendimiento Está muy bien ¿Qué más nos faltan? Las cámaras Vamos a ver un poco De las cámaras Ya que vamos con buen tiempo Cámaras Cámara Este equipo Como les comenté Tiene una cámara principal Que es la que está aquí atrás Vamos a poner algo Ahí está Ahí Perfecto La cámara principal Que tiene dos sensores De 13 megapíxeles Que los va a activar los dos Cuando usemos el modo De profundidad Para eso va a usar Los dos sensores Aunque Motorola Dice que también Lo usa para las fotos Pero no sé si están así Si ven Se desenfoca Y queda esto aquí Y pueden tomar la foto ¿Sí? Tarda un poquito Como verán Ahí procesando Ahí vamos a dar vuelta Ahí está Ahí estoy sacando fotos Con desenfoque Si no tienen También desde los tres puntitos En modo profesional Donde pueden hacer ajustes manuales De la exposición El balance blanco La ISO Y el foco ¿Sí? Cuando selecciono Voy a ponerlo en modo automático Yo soy José Automático Yo lo dije Así que Foto automática Cuando hacen foco Pueden mantener la mano Sobre la pantalla Y ven Y se bloquea Y desde acá Ajustan un poco la exposición Y cuando les gusta Donde está Ahí toman la foto ¿Sí? El HDR Es automático Activado o desactivado Lo pueden desactivar Y tomar fotos Sin HDR ¿Sí? Las fotos en general Son de buena calidad Cuando hay buena luz Cuando es de noche O está oscuro Tienen un modo de luz tenue Aquí Que lo pueden configurar Ven También tengo la foto Ahí tarda un poquito más Y le dicen que mantenga La cámara bien estable Vamos a desactivarlo Todavía está pensando Ahí está Normal Entonces tiene modo profesional Con profundidad Que es el desenfoque La panorámica Y la automática ¿Sí? La panorámica Tienen que moverse En forma horizontal O vertical Eso está bueno Porque generalmente Los equipos La traen en forma horizontal Vamos a poner Foto automática Como les comenté Desde aquí No sé si lo llegan a ver O están muy lejos Ahí Voy a poner ahí Aquí tienen el HDR Vamos a ponerlo activado Pero automático Tienen un flash Automático Activo o desactivado El timer Y para luz tenue ¿Sí? Igual tienen doble No sé si creo que Esto no se lo conté ¿Sí? Tienen luz ¿Cómo se dice? LED Flash Dual Tone ¿Sí? Doble LED Flash Dual Tone Bien Desde aquí Hacen el cambio Entre Selfie Y principal Desde aquí Graban video ¿Sí? Ahí Seleccionan REC Y ahí está grabando el video Vamos a grabar un video Muy bien También pueden hacer Una edición Cuando van a la galería Ahora les voy a mostrar Fíjense Vamos a verlo ahora Total Tenemos un poco de tiempo Estamos haciendo este video Más tranquilo Si yo me voy a Google Fotos Acá están las fotos que Acá por ejemplo Las que tienen desenfoque Estas que están acá ¿Ven? Pueden verlas ahí Con el desenfoque O tienen un modo Que hacen editor de profundidad ¿Sí? Y lo que pueden hacer es Hacer como una edición Si lo quieren más o menos desenfocada O sin desenfoque ¿Qué más? Profundidad habilitada Aceptar Bueno También pueden ver la foto Sin la profundidad Y la van a ver Con el rango más amplio O no Creo que eso era En otro equipo Bien Volvamos Ya me desvarie Desvarie Bueno Vimos videos Los tipos de modos Sí Profesional Panorámico Y nos quedaría la selfie A ver si puedo mostrar Lo de la selfie Vamos a poner la selfie Aunque salga yo Bueno ahí estoy yo Vamos a acercar un poquito Aquí Porque lo que hay para mostrar Está aquí arriba Tenemos también HDR Automático Manual desactivado Tenemos un flash Que no lo voy a poner Pero como tenemos flash frontal Podemos poner antorcha Que queda una luz prendida Todo el tiempo Desactivado O automático Tenemos un modo de belleza Un modo manual Que podemos ajustar ¿Ven? Aquí Le puedo dar más lindo Más lindo Quiero hacer más lindo O más feo Y ¿Qué más tenemos? El modo de belleza Y ya no mucho más ¿Sí? Los modos Es profesional Tenemos una selfie panorámica Que cuando sacamos Tenemos que ir moviendo ¿Ven? Y ahí saca la otra Ahí Lo hace solo Y Ahí Entonces nos hace como una selfie panorámica Muy bien Listo Tenemos Profesional Panorámica Y foto Que es la selfie normal Ahí hacemos el enfoque Y sacamos la foto Uy salió el flash Lo dejé activado Sí Automático ¿Vieron? Ahí hizo flash No es súper potente Y también puede grabar video Ahí estamos grabando video ¿Sí? Una cosa que le digo Sobre los modos videos En la cámara principal Graba video a 4K Ahí lo voy a poner el teléfono Graba 4K a 30 FPS Que es 4K Ultra HD Graba a 1080 a 60 Y a 1080 a 30 ¿Sí? HD y VGA Y la cámara frontal Que graba video a 1080 ¿Sí? Muy bien Creo que terminamos con las cámaras Terminamos con todo No sé Nunca mostré tanto de las cámaras Así que Cualquier cosa me preguntan Si ya lo tienen También pueden comentar Y decir sus experiencias con el teléfono Está bueno esto ¿no? Sí Muy bien Nada Comenten Si no lo tienen Me preguntan Si quieren saber algo que no dije Disculpen si cometí algún error Y si lo tienen Y quieren dejar sus comentarios Respecto a su experienciosa También Recuerden Video número 1 Hardware Después hacemos el número 2 Que es la parte de software Hasta luego 核 típico ¡Gracias!